¿Qué es la tilma? Y con una bomba. Sorprendentemente, el manto con la imagen de la Virgen se mantuvo intacto. Además, debe decirse que la tilma sobrevivió a un incidente en el cual fue vertido ácido nítrico sobre el tejido, hecho que ha causado la aparición de una mancha que, sin embargo, inexplicablemente está desapareciendo. Pero no solo eso. Una bomba que explotó en un atentado en 1921 destruyó todo lo que había, doblando hasta un crucifijo macizo de bronce. Mientras que la imagen fue la única cosa que permaneció íntegra. El modo en que la imagen se ha fijado sobre el tejido también es un misterio. En la tilma no hay lo que se llama aparejo, que es la preparación previa que hacen los pintores para eliminar las irregularidades de la tela, llenar los intersticios y tener una superficie adecuada además para que reciba el material para colorear y que se fije. En el caso de la tilma, ya desde 1666 hay evidencia de que no hay esta preparación. El tejido de la tilma es tan abierto que se puede ver a través de ella. El brillo de los colores de la imagen de Guadalupe tampoco parece sufrir el ataque del tiempo. Tenemos descripción de cómo la veían, la han visto a lo largo de la historia y los colores que tenían y han permanecido. Tenemos pinturas que se conservan y conservan su color porque tienen toda una base de preparación y tienen una protección, un barniz final que va a proteger los colores. Y aún así, lo que pasa es que el barniz que se les ponía se va oxidando. En pintura, para obtener la sensación de volumen y profundidad, se dan varias capas de color, varias pinceladas de diferente tonalidad. Y en la imagen de la Virgen de Guadalupe, en el ayate, lo que tenemos es como si fuera en un solo brochazo o en una sola puesta de pintura. Incluso un hecho que nos sorprende mucho es que el tejido es un tejido muy burdo porque se ven los nudos, se ven las partes más gruesas, sirven para dar ese volumen. En el labio de la Virgen, uno de los nudos de la tela ayuda a dar ese volumen y es lo que ahora sí que se vale de las imperfecciones del tejido para dar ese rostro. Ustedes podrán ver imágenes guadalupanas en todo el mundo y copias de pintores y ninguna ha igualado el rostro. A través de la fotografía infrarroja, técnica utilizada todavía hoy, por ejemplo en los estudios críticos de pinturas antiguas, en los años 80 los profesores Jody Smith y Philip Callaghan, colaboradores de la NASA, confirman que en la tilma no existe una preparación del fondo para la pintura. Añaden que es total la ausencia de pinceladas. Ningún rasgo, ninguna técnica pictórica conocida. Y no solo eso. El doctor Callaghan llega a la conclusión después de sus estudios, en primer lugar que no puede determinar el tipo de pigmentos. Le sorprende la conservación de los pigmentos después de tanto tiempo. Se muestra también muy sorprendido del hecho de que en la tilma no se vea maltrato producto del humo, de las radiaciones, de las veladoras, de las velas que se usaron. El descubrimiento de Callaghan confirma los resultados de análisis químicos anteriores hechos sobre la tilma. También se ha podido ver a través de estos estudios que hay uno en particular que se hizo en 1936 por el doctor Richard Kuhn, que analizó una fibra amarilla y una fibra roja de la yate y no pudo determinar si los pigmentos eran de origen vegetal, de origen mineral o de origen animal. Ni tampoco se ha podido explicar la conservación de los pigmentos, que después de tantos años sigan conservándose en forma tan natural, se ven en una forma muy natural. Y lo que no ha pasado incluso con muchas de las réplicas. El doctor Kuhn era un experto en estos temas, recibió el premio Nobel de Química y conocía las composiciones químicas de ácidos, pigmentos, tintes, bases. Smith y Callaghan afirmaron en cambio que algunas partes de la imagen podrían haber sido añadidas sucesivamente, como los rayos del sol, las estrellas en el manto y la luna bajo los pies de la Virgen. Pero entonces, ¿cómo se explica que todas las copias de la pintura, incluso muy cercanas a la época, presenten los mismos elementos de la imagen original? Una de las copias más antiguas, anterior a 1571, se encuentra en Italia, en la provincia de Génova. Llegó esta imagen a Italia por manos de Felipe II, rey de España, quien la recibió de regalo de parte del segundo obispo de la Ciudad de México. Felipe II la regaló a su vez a su almirante, el almirante de la flota que era un genovés, Andrea Doria. La tradición nos dice que Andrea Doria llevó consigo esta imagen y la colocó en la galera principal de la flota católica, en Aguas de Lepán, donde el cristianismo derrotó a los turcos. En los años 70, el padre Mario Rojas, gran conocedor del pueblo azteca, demostró que la imagen de Guadalupe es un verdadero códice mesoamericano, lleno de símbolos de la cultura náhuatl. Todo lo que hay en la imagen de nuestra señora, todo tiene significado. Todos sus vestidos tienen los colores que trae ella, son de realeza. Ese color, el azul turquesa o de jade, que el jade era más valioso que el oro. El color rosado del vestido simboliza la aurora, para significar que la Virgen con su aparición anuncia el nacimiento del sol, de Dios. Entonces, en el color de la alborada trae las flores cerro, tiene tres tipos de flores. En los signos mexicas, el más significativo es la flor de nahuioli, es una flor de cuatro pétalos con un centro. Los cuatro pétalos representan los puntos cardinales, el eterno movimiento de Dios, el centro del cosmos. Y con eso, para los mexicas, significaba que era lo más importante que ella tenía. Entonces, con eso está diciendo, yo traigo al niño Dios, traigo a Dios, al niño sol, aquí, a que nazca con ustedes, a que nazca, a que lo conozcan, a darlo a conocer. Y ellos lo entendieron magníficamente con la flor de nahuioli. Incluso la forma de las flores sobre el vestido de la Virgen tiene un significado preciso. Las flores cerro, que se le llaman así, porque el signo es de cerros. Ellos en los planos ponían así los signos de cerros, como vienen ahí con unas volutitas y terminan en piquito, porque con eso quiere decir tepeyacatl, punta de cerro, o cerro picudo. El padre Chávez exalta aún más el importante significado de estas flores, que los indígenas llamaban flor y canto. Si la señal para el obispo son las flores, en una tierra como el tepeyac, muerta, árida, polvosa, salitrosa, donde no hay vida, y hay flores, y para el indígena es flor y canto, significa la verdad, la señal es mucho más potente, mucho más fuerte, desde la mentalidad indígena que la española. Y ellos decían, yo no puedo ver la raíz, pero yo entiendo que en la raíz está la vida. Por lo tanto, la señal que le está mandando la virgen al obispo, era la señal de la verdad. Todo esto que acabo de decir, los indígenas lo captaron porque era parte de su vida, era parte de su cultura, que ellos entendieron perfectamente que era noble, pero además que era emperatriz, porque solamente Moctezuma el emperador podía utilizar un manto azul que significaba el cielo cuajado de esmeraldas, o sea que se hacía azul verdoso, que era madre, porque estaba encinta, de Dios omnipotente, porque ahí está la flor de cuatro pétalos, que era siempre virgen, como la doncella, y es decir, el pelo suelto, bien peinado hacia abajo, significaba virginidad. Por lo tanto, los indígenas ven en el pelo virginidad, en la cinta maternidad. En la cultura azteca, de hecho, cuando una mujer estaba embarazada, llevaba una cinta color violeta oscuro en la cintura. También en las estrellas del manto hay un misterio. Vamos a continuar investigando el caso de Guadalupe. En el próximo Enigmas, más imágenes y más testimonios sobre un caso que todavía causa conmoción en el mundo hasta en nuestros días. Hasta la semana que viene. Y gracias por estar con nosotros en Enigmas. ¡Suscríbete al canal!